Bienvenidos a este siguiente video sobre Google Drive. Mi nombre es Eduardo y en esta ocasión vamos a revisar el botón de Create o Crear. El botón de Create está localizado en la parte izquierda de Google Drive en el panel y al presionar el botón tenemos este menú con diferentes opciones. Estas opciones realmente son el acceso a las aplicaciones para crear estos tipos de archivos. Entonces la primera opción es para crear un documento de texto usando el procesador de Google Drive. Posteriormente podemos crear una presentación tal como sucede con PowerPoint en el cual usamos diapositivas, usamos animaciones, colores para presentar algún tema o algún tópico. También podemos crear hojas de cálculo usando el programa integrado de Google Drive. También podemos crear formularios y estos formularios es como crear una encuesta o incluso se puede crear un examen en donde se editan todos los reactivos. Y una vez que está terminado el examen se puede ya sea enviar por correo o se puede publicar como página de internet en donde los alumnos van, contestan el formulario y todas sus respuestas son grabadas en una hoja de cálculo. La cual por supuesto está guardada y actualizada en mi cuenta de Google Drive. También podemos crear dibujos con la aplicación de drawing y esto funciona muy bien para crear sencillos diagramas, flechas, textos con gráficos y demás que se integran muy bien con la aplicación de documentos, con la de presentaciones, con la hoja de cálculo y también incluso con la de formulario. Por supuesto que podemos crear a través de aquí carpetas y esta opción de más es para identificar las aplicaciones externas que han sido instaladas para trabajar junto con Google Drive. Entonces es muy probable que al iniciar con Google Drive no se tengan muchas aplicaciones. Si se desea agregar más aplicaciones basta con ir a la opción de Get More Apps para entonces accesar lo que es el Chrome Web Store. Pero vamos a accesar una parte muy precisa aquí porque esta sección está reservada para todas las aplicaciones que ya están diseñadas para funcionar con Google Drive. Entonces como se puede ver pues hay una gran variedad y todas estas trabajan muy bien con Google Drive. Entonces brevemente si queremos instalar una aplicación basta ubicar el mouse en su cuadro para que cambie de esta manera y damos el botón de Add to Chrome. Al yo presionar ese botón sale una confirmación y al dar Añadir empieza el proceso de descarga. En donde me va a agregar un nuevo icono en mi sección de aplicaciones. Entonces yo cuando regrese también a Google Drive me voy a crear más. Ok aquí va a faltar refrescar la aplicación. Y una vez que he dado F5 en mi teclado me aparece esta confirmación en donde la aplicación ya está instalada y está solicitando permiso para usar los archivos correspondientes. Entonces doy ok y listo. Mi aplicación ya está instalada en Google Drive y lista para ser usada. Y de esta manera yo puedo ampliar el tipo de cosas que yo puedo hacer con Google Drive. Y bueno estas son las opciones para trabajar con programas en Google Drive. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.